...simplemente hacerte interesante. Así es, por eso es que lo estás haciendo. Ah, no se me ha nada. Errores de celebridades interesantes, artefactos de nominación interesantes, los 10 sitios de vacaciones más interesantes. ¡No me toques! Lo siento. Dice que necesito descargar un programa. ¡No, no! ¡Click, no! Sí, solo necesito hacer un reinicio rápido después de que se descargue. ¿Funcionó? No me siento muy diferente. ¡No, no! ¡Dí que no! Está bien, solo necesitamos más tiempo. Tu computadora es muy lenta, Jeff. Vamos, piensa en otra cosa. Está bien. Solo hazle a ella estas preguntas y estarás fiel.